Es una pena, es una pena, ya no funciona, es quita penas Es una pena, es una pena, ya no funciona, es quita penas Es una pena, es una pena, es una pena, es una pena, no funciona, es quita penas Es una pena, es una pena, no funciona, es quita penas Es una pena, es una pena, ya no funciona Es una pena, es una pena, ya no funciona, es quita penas Es una pena, es una pena, ya no funciona, es quita penas